apertura total en esta emergencia. Bueno, quiero contarles que el río Lúa ha bajado su caudal. Vamos a hacer un paneo totalmente en vivo. Ha bajado mucho ya la propiedad que estaba inundada. Ya se ve, no es que no está crecido el río, pero ha bajado considerablemente. Estoy con el cuerpo de bomberos que está haciendo una inspección acá. Estoy con Daniel Ébora. Daniel Ébora nos habla de cómo amanece el río, a qué nivel. Ustedes que hacen medición, entiendo que el río ha bajado considerablemente, pero la amenaza continúa. Buenos días. Muy buenos días, David. Mucho gusto. Así es, como cuerpo de bomberos, siempre monitoreando lo que es el río Lúa, ¿verdad? Según la medición anterior, a la medición que tuvimos ahora ha bajado 25 centímetros. Esto no quiere decir que ya pasó el peligro, no. Siempre damos la alerta a las zonas de abajo, el Progreso, la Lima, que siempre estén alerta, porque hay momentos de que la crecida está normal y cuando volvemos a hacer la medición ya vuelve a crecer. Ahorita ha bajado considerablemente, ya ha bajado 25 centímetros a la medida que tuvimos ayer por la noche. Interesante. Ahora, algo importante también es que no amaneció lloviendo. Una pequeña llovizna y se ve más claro, aunque el cielo está totalmente nublado. Así es, efectivamente. Eso es un punto a favor de nosotros de que no llovió, ¿verdad? Falta que vean las partes de arriba si llovió, porque cuando llueve los lados de Copán y todo eso es lo que afecta la crecida de este río de acá. Esperemos que este día no tengamos aguas, no tengamos lluvia, perdón, no tengamos lluvia, porque créanme que estamos bastante vulnerables, estamos bastante vulnerables. Ya evacuamos una familia y esperemos de que esto calme ya en las próximas horas para que se estabilice todo como estaba anteriormente. Muchas gracias a Daniel Évora y felicitaciones por ese trabajo que hace tanto aquí en el municipio de Santa Báfara, el teniente Juan Cantarero, jefe de los bomberos, en Kimistán, el teniente Romero. Y todo el equipo de cuerpo de bomberos, Cruz Roja, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, todas las autoridades del licenciado han estado trabajando muy bien aquí en el departamento de Santa Báfara. Hay mucha gente ya que está evacuada, hay daños, los municipios más dañados es Chinda, donde se perdieron lamentablemente Tres Casas y Santa Bárbara. Son los municipios más dañados en estos momentos, donde se ha hecho cualquier cantidad de actividades que tengan que ver con rescates y con evacuaciones. Esto es lo que está pasando, gracias a Dios, 25 centímetros ha bajado. Aquí donde estoy, por ejemplo, ayer estaba el río aquí. Yo, si estuviese como ayer, no estuviese aquí. Estoy en un lugar donde, pues aquí ya se ve la piedra, aquí ya me puedo meter un poco, ya no es tan peligroso. Aquí ando con mis botas. Miren cómo está el río, ya bajó, gracias a Dios, pero no hay que bajar la guardia. O sea, se ven que se vienen olas, dice el teniente de los bomberos que en cualquier momento puede subir y obviamente puede bajar. Esto es lo que está pasando, totalmente en vivo, el estilo de H3H Televisión Digital. Volvemos con usted, licenciado Eduardo Maldonado.